El problema menor tiene que ver con un escape de monóxido de carbono en el hospital Gutiérrez, un episodio que motivó a la oposición porteña a pedir la interpelación de la ministra y la renuncia a las autoridades del nosocomio. Cuando digo la ministra me refiero a la ministra de salud porteña, Graciela Reybao, que de alguna manera trató de explicar y justificar eso que había pasado y lo decía de esta manera. Los bomberos presentaron el lugar donde estaban los termotanques, desarmando los ductos del termotanque, porque por afuera ni por adentro se veía a qué se debían las frucciones. Encontraron bien adentro del ducto, cuando desarmaron todo, una vez que apagaron el sistema, investigaron de qué se trataba, había un nido de paloma dentro del ducto. En esta la explicación de la ministra, decía el diminutivo por la manera en que ella lo explica, como un hecho menor, pero no fue para nada un hecho menor. Estamos hablando de unas consecuencias bastante importantes. 17 personas están hospitalizadas y fueron derivados a diferentes nosocomios de la ciudad a partir de esta situación. La pregunta es si es un hecho fortuito, puntual, o si estamos hablando de una sucesión de hechos que tiene que ver con la desatención por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de los hospitales. Por eso hemos tomado contacto con Rafael Gentili, diputado porteño de Izquierda Democrática, que tiene una mirada bastante particular sobre la materia. ¿Qué tal? Gentili, Diego, yo me la saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, preguntaba si esto es un hecho puntual o es consecuencia de una política general. Mirá, cuando vos tenés el incendio en los hospitales, pérdida de gas también en los hospitales, denuncia de los jefes de trámite intensiva por las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, en este caso en el mismo hospital Gutiérrez, todos los hechos te dan a indicar que no es un hecho casual ni fortuito, sino que es consecuencia de una política sistemática del gobierno del PRO de abandono de la salud pública, de abandono del hospital público. Hemos tenido también los casos del hospital Rivadavia y es todo, siempre hay algún caso. En este caso se da en el hospital Gutiérrez, que es el más sensible que se quiere, por su dedicación para la atención de chicos con serios problemas de salud, ¿no? Entonces, la verdad, no se puede decir que sea algo fortuito, lamentablemente. Sí, efectivamente, estamos hablando del hospital de niños, ni más ni menos. Y Gentile había hecho, por lo menos, algún tipo de presentación en los últimos días vinculado a la atención de salud. Y tengo entendido que había una desatención que tiene que ver con la inversión, con un dinero que se giraba a salud y que se dejó de girar a salud. Se dejó de invertir en salud. Es una cifra bastante importante. Exactamente. Vos tenés que el presupuesto de salud, que es un presupuesto de casi 9.000 millones de dólares, de pesos, es un presupuesto importante, solamente destina toda la salud de la ciudad, el 6% del presupuesto, a lo que se llaman bienes de capital, que es toda la infraestructura hospitalaria para tener equipamiento y condiciones adecuadas de atención. Solamente el 6% de ese presupuesto. Ahora, en el caso concreto del que tenemos ahora, hace un par de meses, el jefe de la terapia intensiva del Hospital Gutiérrez interpuso un amparo por las carencias, yo te decía, las carencias edilicias, la falta de personal y también la carencia del equipamiento de la terapia, camas, camillas, respiradores, balanzas, monitores para medir las diferentes patologías, enfermedades de los pacientes. Entonces nosotros nos pusimos a trabajar en esto último, que lo puede presupuestar. Ahora, hablamos con médicos sanitaristas especialistas en terapia, en terapia del país, pedimos asesoramiento y pedimos los presupuestos a las casas que venden estos productos y llegamos a la conclusión que equipar todo lo que demanda el jefe de la terapia intensiva en camas, monitores, balanzas, respiradores, con la última tecnología, o sea, con lo que tiene la terapia intensiva en los mejores sanatorios del país, es que sale 7.800.000 pesos. Ahora, a ver... No es una cifra importante para un presupuesto de 8.000 millones de pesos, ¿no? A ver, Sentir, yo recuerdo usted, aparte del Proyecto Sur con Pino Solanas, Pino Solanas iba con su camarita filmando hospitales, mostrando las carencias de los hospitales desde hace muchísimo tiempo. Hace cuatro años salió con el principio de la campaña a un hospital Río Dabia, sí. Cualquiera que va a un hospital público, y yo he ido en estos últimos años, lo que ve es un deterioro y que no se ha modificado, pero para nada en los últimos años, no se ve efectivamente ningún tipo de inversión en la mayoría de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y vos tenés esto que se agrega, y ¿por qué no se ve? Porque además lo que vos tenés es que después ni siquiera tiene toda la plata que el presupuesto dice que va a salud, ¿no? Y ahí te aparecen las sorpresas, mientras que nosotros hacemos este trabajo, sale una resolución del Ministerio de Hacienda, que le saca al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo de los 40 millones de pesos. Y además se lo hace de una manera tan tramposa que realmente te cuesta identificar qué significan eso, porque no es que se lo sacan formalmente del Ministerio de Salud, sino que lo sacan de los diferentes, en el caso de Salud, de los diferentes hospitales, en el caso de Gutiérrez le sacan 600.000 pesos, para destinarlo a la cabeza del Ministerio. Ahora, cuando uno se va a ver partida presupuestaria dentro del Ministerio de Salud, se lo están destinando, te salta que es para publicidad y propaganda. ¿Y eso fue en el último año? Esto fue en julio. Bueno, en julio este año, en julio este año, en la resolución del Ministerio de Hacienda, que entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, le sacan 40 millones de pesos para destinarlo a publicidad y propaganda, que no lo manejan, que pese a que es plata que queda en el Ministerio, no la maneja más el Ministerio, la maneja quien centraliza la publicidad en el gobierno de la ciudad. Ahora, ¿esas partidas se utilizan efectivamente para publicidad y propaganda, o se subejecutan y ni siquiera se utilizan como también se denuncian? No, no, si hay algo que no se... Si hay algo que sobre ejecuta, es el presupuesto de publicidad y propaganda en la ciudad de Buenos Aires. Y este año vamos a tener seguramente un gasto casi, diría del doble del presupuestado originalmente. Y todo está destinado a publicidad y propaganda. En el caso este, la resolución es una resolución como ómnibus, le saca plata a muchos ministerios. Y uno de los considerando dicen que es para destinarlo a la publicidad de la fachada, a la renovación de la fachada en el Hospital Gordas, pero también a la publicidad de las obras en el Metro 1 de julio. Con lo cual, está todo, es claramente un direccionamiento muy similar al que hace y al que el PRO le critica al gobierno nacional, de utilizar los recursos públicos como parte de su propaganda y su campaña política en tiempos electorales. Cosa que los argentinos están muy acostumbrados que suceda, pero no porque estemos acostumbrados significa que no esté mal. Está muy mal, no me voy a remitir a países desarrollados, sino vecinos nuestros, Brasil, Uruguay, que tienen muy regladas las condiciones que limitan este uso de la inauguración de obras y de la propaganda oficial de una obra pública de los gobiernos en épocas electorales. Bien, actualizo entonces la información en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 43 personas fueron las intoxicadas, 17 de ellas hospitalizadas. Le agradezco a Rafael Gentil, legislador de la ciudad de Buenos Aires, por este pantallazo de lo que está sucediendo en materia de salud aquí en la capital. Gracias. A vos, gracias. Un abrazo.